¡Hm! 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 Y lamentablemente para nosotros, uno de los humanos favoritos fue elegido para participar en este Así es, estoy hablando del mismísimo Nikola Tesla, alias Iron Man Efectivamente, no puedo creer que hayan mandado a este humano del cual tenía tantas expectativas al octavo combate Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo que se reveló en los spoilers Y sí, por si me escuchan algo raro, es que realmente estoy enfermo de la garganta Pero no podía dejar de grabar estos spoilers, ya que Nikola Tesla ha aparecido Pero bueno, ahora sí comenzando con los spoilers En primera instancia, el capítulo 66 está titulado Superautómata Haciendo referencia al estilo de pelea de Nikola Tesla que veremos mucho más adelante Por otro lado, en primera instancia, continuamos donde se quedó el capítulo anterior Ya que como recordaremos, Brugil y Heir se encontraban buscando a Buda Esto debido a que él no estaba en la enfermería Recordando que lo que realmente estaba haciendo Buda era encontrarse con Sakata Kintoki Para así enviarlo a buscar a Siegfried El cual podría revelar gran parte de los misterios del Ragnarok Y darnos a entender mucho mejor las motivaciones de Brugil La verdad es que esta temática va a ser muy interesante Pero por lo visto se va a manejar a lo largo de los combates de manera externa Siendo que no es la temática principal del episodio Por otro lado también vemos como Brugil y Heir hablan acerca de Belzebú El cual estaba muy molesto después de lo ocurrido Y mencionan que era de esperarse Ya que Hades era líder del infierno Por lo que su derrota fue un golpe directo contra todos aquellos dioses en el inframundo Así que la furia de Belzebú tiene razón de ser Por otro lado ahora si ya pasamos a lo importante Ya que al parecer Brugil al no encontrar a Buda Decide ir a buscar su siguiente peleador El cual en primera instancia se encuentra tras una bóveda con altísima tecnología Y obviamente desde este punto ya podemos ir sabiendo de que peleador se trata De esta manera una conversación interesante entre Brugil y Heir Es que para explicarle a Heir quien será el siguiente combatiente Brugil hace la mención de que es un brujo Que tiene una magia extremadamente poderosa Esto mientras avanzan por el pasadizo de alta tecnología El cual las escanea y demás De esta manera cuando llegan al final de la bóveda Finalmente pueden observar el escenario En el cual al parecer hay una enorme pizarra La cual tiene cálculos extremadamente complicados Obviamente todos estos desarrollados por el mismísimo Nikola Tesla Aunque también hay unos tipos dormidos en el suelo Que no sé si contribuyeron a lo que veremos más adelante Pero honestamente es posible De esta forma a pesar de la mención de Brugil a Nikola Tesla como un brujo Se nos aclara que él es un científico el cual es muy listo Y es uno de los humanos seleccionados para el Ragnarok El cual se pregunta si es posible vencer a los dioses Tesla piensa que no hay nada más hermoso que las leyes de la física Ese hombre creó varios artefactos que sirvieron a la humanidad Como generadores de corriente alterna, luces fluorescentes De esta manera siendo llamado el científico del siglo Pero este es alguien loco y raro La verdad es que esta descripción es simplemente magnífica Vamos a ver a un genio millonario playboy filántropo Pero bueno en este punto Brugil insiste en presentarlo Como un mago muy hábil El cual es alabado por su trabajo mágico Pero en ese momento Tesla aclara Que esto no es magia, es ciencia Diciendo esto muy alegre y eufóricamente La verdad es que este comentario me recordó muchísimo a Doctor Stone Un manga que no sé si han leído pero la verdad es que parte muchísimo De esta referencia entre la magia y la ciencia Ya que si con el poder de la ciencia puedes hacer prácticamente lo que sea Y Tesla se encargará de demostrarlo De esta forma observamos como Brugil le pregunta a Tesla Que si ya ha terminado su investigación A lo que Tesla responde que ya la ha terminado en su mente Pero que necesita los materiales para hacer la realidad Es en ese momento cuando Brugil menciona Que si solo faltan los materiales los tendrá Y convoca a una de las Valkirias Siendo esta Gondul la novena hermana Quien parece que ya estaba en la habitación Pero también parece tan tranquila y sosegada Que apenas se puede sentir su presencia De esta forma Tesla se acerca a Gondul Sin dudarlo la observa de cerca la miéndola La verdad es que sin duda Tesla está un poco maniaco Aunque esto hace que Heir piense que Tesla es bastante grosero Y se indigna por su descortesía Tesla la ignora y le pregunta a Gondul si se ofrecería a él A lo que Gondul con una expresión regocijada Toma la mano de Tesla y dice que se ofrecerá con gusto Y al parecer una vez más en este punto La Valkiria está bastante interesada en el humano que la portará Y es por eso que lo acepta sin ningún problema Además Tesla también le dice a la Valkiria Que la había estado esperando Tomando su mano y diciendo todo por la ciencia De esta manera vemos finalmente el Volunt entre estos dos Creando de esta forma un ser superautómata Que básicamente si como todos sabemos Es la armadura de Iron Man Honestamente no puedo creer que se haya hecho realidad esta teoría Muchos esperábamos que Nikola Tesla apareciera con la armadura de Iron Man Aunque la gran mayoría creyeron que solo eran memes Incluido yo Pero al parecer se ha hecho realidad Nikola Tesla se hizo su propia armadura Algo que sencillamente es espectacular De esta manera Bruji le dice a Heir Que el poder de Gondul Es ser una de las Valkirias con mayor poder mágico de todos Por lo que básicamente esta es la unión entre la ciencia y la magia Y si al parecer una de las habilidades de la Valkiria Gondul Es tomar la forma que Tesla desee Porque básicamente el diseño de esta armadura Tesla ya lo tenía Solo faltaba la estructura Y es lo que Gondul es capaz de hacer Por otro lado también en este punto Se nos muestran a otros genios Que se encontraban junto a Nikola Tesla Los cuales son Alfred Nobel Isaac Newton, Marie Curie y Thomas Alva Edison Quien dice que al fin completó su investigación Esperemos que nadie de estos le robe el crédito otra vez Aún así como dije no estoy muy seguro Si de alguna manera ellos habrán contribuido en el diseño de Nikola Tesla O simplemente estaban observando De esta forma una vez el Volum de Superautomata Se ha creado entre Tesla y Gollum Tesla menciona que lo que la gente dice que se llama Dios Él lo llama las leyes de la física E incluso el poder milagroso de Dios Puede ser desentrañado por la ciencia Y bueno sin duda alguna En el argumento de Tesla me parece super interesante El hecho de usar la ciencia para combatir la magia Me parece una idea espectacular para el combate Ya veremos como se va desarrollando toda esta situación Ya que como se nos ha mencionado Tesla ha imaginado algo que supera el poder de los dioses Y con la ayuda de Gondul Ha podido materializar esa idea Por lo que efectivamente Nikola Tesla es el octavo luchador Del lado de la humanidad Y se va directamente a la batalla Y bueno aquí algo que me llama la atención muchísimo Es el hecho de que Nikola Tesla sea elegido Sin saber quien será su oponente Una vez más tenemos un problema por parte de Bruehill Ya que como recordaremos anteriormente Por ejemplo en la batalla contra Hades Bruehill sabía que el rey del inframundo iba a pelear Y dijo que el único que podría vencerlo Era Qin Shi Huang Y las cosas salieron bien Pero en este punto Está mandando a Nikola Tesla a la guerra Sin saber cual será su oponente Por lo que sin duda en este punto Podríamos decir que Bruehill se equivocó O que tiene una confianza excesiva en Nikola Tesla Honestamente la gran mayoría de nosotros Tenemos mucha fe en él Pero mandarlo en este combate No era la mejor opción Aún así sin duda alguna Ver a Nikola Tesla en este momento Es un deleite Ya que ahora si Continuando con los spoilers Vamos al otro bando Donde en primera instancia Tenemos a Hermes El cual está en una habitación Conmocionado por la muerte de Hades Y parece haber expresado su dolor Tocando una melodía con su violín De esta manera se nos muestra Como al parecer Hermes muestra respeto a los caídos Componiendo una partitura Para cada uno de ellos Incluso algunos humanos Que se han ganado el respeto De los dioses También se encuentran ahí De esta manera Vemos como Belzebú llega con Hermes Para declarar Que hay algo que quiere pedir Ya que Belzebú golpea Su bastón contra el suelo Muy enojado Y le dice Que ha venido a decirle a Zeus Que será el siguiente peleador De los dioses Terminando de esta manera El capítulo Y básicamente definiendo Lo que será el octavo combate Podría haber alguna modificación Tal vez Pero lo dudo mucho Creo que ya está Prácticamente decidido Nikola Tesla Contra Belzebú Será el octavo combate Del Ragnarok Y bueno Que les puedo decir Hay algunos detalles A analizar En primera instancia Los diseños La verdad es que Es la primera vez Que vemos a Nikola Tesla Yo creo que la gran mayoría Esperaba un diseño con bigote Pero aún así Nikola Tesla Se ve espectacular Honestamente El diseño me pareció Increíble Y también la manera En que se nos demuestra Cómo maneja la tecnología A tal grado Ya que al parecer No se quedó En sus años antiguos Sino que tal vez Al igual que Sasaki Kojiro Se quedó en un lugar Para poder desarrollar Su tecnología Por mucho tiempo más Llegando a grados De evolución De la ciencia Increíbles De esta manera Es como se nos muestra Su armadura de Iron Man Que sencillamente Se ve tremenda Como ya lo había mencionado Esto era un meme antes Pero aún así El hecho de ver esta armadura Me parece increíble Creo que vamos a ver Muchos de los inventos De Nikola Tesla Expresados en esta armadura Y vamos a ver Cómo la ciencia Puede enfrentarse a la magia Ya que si El rival de Nikola Tesla Es uno de los dioses Más poderosos de todos Ya sabíamos Que Belzebú Está completamente roto Y obviamente Solo un humano Como Nikola Tesla Podría darle batalla Algo a resaltar Por parte de Belzebú Es que lo vemos Con un bastón Que anteriormente Portaba Hades Por lo que nos podría Estar dando el guiño De que ahora Quien rige el inframundo O quien ha tomado El lugar de Hades Es Belzebú Esto solo es una suposición Ya que no está confirmado Pero aún así Observamos cómo Belzebú Ha salido Para defender El honor del inframundo Y es por eso Que va a exigirle a Zeus Ser el siguiente peleador Pero bueno Ahora sí Platicando un poco más Acerca de lo que se viene En el combate Como ya lo habíamos comentado En capítulos anteriores Las probabilidades Para el humano Cualquier humano Que apareciera en esta ronda Eran mínimas Ya que es prácticamente Imposible Que los dioses Se vayan dos derrotas abajo Y básicamente Serían tres victorias Seguidas de la humanidad Lo cual sería Muy poco lógico Así que en este combate Todas las probabilidades Están a favor de los dioses Pero lo sorpresivo Es que cuando sabías Que un personaje Básicamente era Carne de cañón En este combate Mandas a Nikola Tesla Uno de los personajes Más queridos Y esperados por el fandom Yo honestamente Tenía toda mi fe puesta Tanto en Leonidas Como en Nikola Tesla Para obtener la victoria Y de hecho Llegué a creer incluso Que Nikola Tesla Podría cerrar el Ragnarok Por la importancia De este personaje La verdad Es que desde que apareció Me llamó mucho la atención Y quería ver Cómo aplicaba la ciencia Para pelear contra los dioses Honestamente Como dije Su diseño Su actitud Y su estilo de pelea Me han parecido magníficos Tal y como lo había esperado Lamentablemente Le tocó Este octavo combate En el cual Las probabilidades Están en su contra Y también está enfrentando Uno de los enemigos Más poderosos Que hemos visto Es decir Belzebú Pero bueno Sin duda alguna Si hay alguien Que puede ponernos A dudar Con respecto A la derrota De la humanidad Es Nikola Tesla Ya que yo prácticamente Daba por hecho El resultado De este combate Pero después De ver la aparición De Nikola Tesla Ya me ha hecho Dudar respecto Al resultado Creo que una victoria De la humanidad Es prácticamente imposible Pero por lo menos Un empate Creo que podría darse Ya que también Hay que recordar Que el objetivo De Belzebú Es morir Y había mencionado Que nadie era capaz De asesinarlo Pero obviamente Creo que Nikola Tesla De alguna manera Va a descifrar El poder de los dioses Las leyes Que rigen La magia Y de esta manera Comenzará a hacerle Muchísimo daño Pero bueno De esta manera Terminamos los spoilers Yo creo que en este combate Es 99% de fe 1% de probabilidad Pero aún así A pesar de que dije Que sería Team Belzebú También dije Que cuando apareciera Nikola Tesla Formaría parte De su team Así que a pesar De que todo Parezca perdido Creo que me voy Al team Nikola Tesla Porque sé que A pesar de que pierda Va a dar una de las mejores Batallas que hayamos visto Así que seré Team Nikola Tesla Hasta el final Pero bueno Déjenme todas sus opiniones En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Santiago de la Cruz Ernesto Albornoz Cisneros Beat Alcojo Gamers Emanuel Castro Luis Macosta Alex Gamer Armos Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós Fanny Soppe Ganniru no Sinca Imada ni